El club de los superhéroes No puedo saltar. Además, el agua está muy fría. Pues tienes que entrar en el agua. Está bien. ¿Puedo ponerme el bañador por lo menos? Pero, ¿qué dices? Hay que tirarse vestido. Eso es una tontería. ¿Qué más da? ¿Una tontería? ¡Ja! Imagínate que el bosque se está quemando. Eso. Y las llamas te acorralan. No puedes escapar. Tu única salvación es lanzarte al agua. ¡Como un superhéroe! Bueno, ¿te tiras o no? No puedo. ¡Venga! Es inútil. Nunca se atreverá a saltar. ¡Gracias! 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 Lo primero que hay que hacer es inventarnos un idioma secreto. Que solo lo sepamos tú y yo. ¡Sería el idioma del Club de los Superhéroes! Ya sé. Podríamos hablar al revés. Eh... ¿Eh? Empezaríamos las palabras por el final. Así nadie nos entendería. Pero eso tendría un problema. ¿Cuál? ¡Que tampoco lo entenderíamos nosotros! ¡Lo tengo! Haremos una combinación entre letras y números con decimales. Cambiaremos las vocales por números del 1 al 10 y las consonantes, pues... ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué ocurre? Suspendí matemáticas. ¿O es que ya no te acuerdas? ¿Qué pasa, chicos? Eh... ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres que vaya? Aquí no puedes estar si no sabes la contraseña del Club de los Superhéroes. Eso es una tontería. Sí, pues ya puedes dar media vuelta. Está bien. Es fácil. Seguro que la contraseña es... Los Superhéroes son los mejores. Lo siento. Es incorrecta. Pues entonces era... Los Superhéroes son los más valientes. No. 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 Ya no quiero entrar en este club. ¿Sabéis? Haré otro mejor y me inventaré un idioma secreto. No sé qué decirle. Ya se me han terminado los argumentos. Tal vez... Tu marido no comprende lo que significa el bautismo. Bueno... Él dice que el bautismo es tan importante que... Es una decisión que Juan deberá tomar cuando sea mayor. Vosotros queréis lo mejor para el pequeño, ¿no es cierto? Oh, claro, Sor María. Lo que más deseamos en esta vida es que sea feliz. Haríamos cualquier cosa por él. Lo sé, Bárbara. Y... Créeme. Bautizarle es lo mejor que podéis hacer por él. Porque le hacéis hijo de Dios. Oh. Se me ocurre una idea para... Convencer a tu marido. Escucha. Bárbara. Dime, cariño. ¿Por qué está Juan en pijama todavía? Vamos a llegar tarde a la escuela. Estoy esperando. ¿Esperando? ¿A qué? A que decida qué ropa quiere ponerse. Bárbara, no estoy para bromas. ¿Sabes que me gusta ser puntual? No. No me gustaría hacer esperar a la directora del colegio. Pero, cariño, debemos respetar la libertad de Juan. ¿Le has preguntado si quiere ir al colegio? Porque tal vez prefiera quedarse jugando en la alfombra. ¿Qué? Pero... No quiero oír ni una tontería más. Sabes que el plazo de inscripción en el colegio termina hoy. Así que Juan debe estar vestido inmediatamente. Oh, claro. Por supuesto. Pero... He pensado que ir al colegio es algo muy importante. Se trata de la educación de nuestro hijo. Por supuesto. Me alegra que por fin digas algo sensato. Por eso, creo que debemos esperar a que él mismo pueda decidir qué tipo de educación desea. ¿Cómo? Imagínate que en el colegio le enseñan geografía. O peor aún, que le enseñan lengua. Y cuando tenga uso de razón, decide que le hubiera gustado hablar en otro idioma. Siempre podría echarnos en cara que nosotros le impusimos un idioma. Por eso no creo que debamos inscribirlo en el colegio. Bárbara, me parece mentira oír eso de ti. Nosotros somos sus padres. Y tenemos el deber de hacerlo mejor para él. ¿Cómo quieres que tome esas decisiones con tres años? Pero cariño, yo solo hago lo mismo que tú. ¿Cómo te atreves? Tú quieres negarle el bautismo a este niño porque piensas que debe decidirlo él. Pues lo mismo debes hacer con el resto. ¿No te parece? Bárbara, estás confundiendo las cosas. ¿Ah, sí? Pues yo creo que es lo mismo. Si nuestro pequeño Juan hubiera nacido con un defecto y hubiera que llevarle al médico para someterle a un tratamiento, ¿qué harías? Lo sabes de sobra. ¿Qué clase de padre crees que soy? Pues ahí tienes la respuesta. El bautismo es lo mejor que podemos hacer por el pequeño Juan. Ah, tal vez tengas razón. No sé. Quizás deberíamos hablar con el padre Carlos. De acuerdo. Esta tarde iremos a verle. Ahora voy a vestir a Juan. Hola, ¿qué hacéis? Hernán y yo estamos inventando un idioma secreto para nuestro club. ¿Ah, sí? ¿Y cómo pensáis comunicaros? ¿Gritando desde la ventana? Pues claro que no. Para eso tenemos... Vaya. Cuando nos vean, Manu y Felipe se morirán. Querrán que los admitamos en nuestro club, pero no les dejaremos. Te has enfadado con ellos, ¿verdad? No me dejan entrar en su club de superhéroes. Pero ahora se van a enterar. Pero, Anita, ¿no te das cuenta de que tú ya perteneces a un club mucho más importante? ¿Sí? Pues claro. Perteneces a la iglesia porque estás bautizada. En comparación, ese club de los superhéroes no tiene ninguna importancia. ¿Seguro? Tienes que dar muchas gracias a Dios y a tus padres por haberte bautizado. De eso puedes estar segura. Seguro que sabrás cuidar muy bien del pequeño Juan mientras estamos fuera. Vamos, Bárbara. El padre Carlos nos espera y no debemos llegar tarde. Bueno, Anita, si necesitas algo, puedes llamarnos. Tienes nuestro número, ¿verdad? Sí. Tenemos que resolver esto cuanto antes. Sí, querido. Espero que el padre Carlos nos aclare este problema. Es quien mejor nos podrá explicar las cosas. Juan, tienes que comer. De lo contrario, te quedarás así de pequeño toda la vida. ¡Oh! ¡Basta ya, Juan! Ese no tiene ninguna gracia. Voy al baño a limpiarme la cara. Y cuando vuelva, quiero que te lo hayas comido. De lo contrario, le diré a tus padres que te castiguen por desobediente. Para un católico, el bautismo es primordial. Pero, padre, ¿Jesucristo se bautizó cuando ya era mayor? Sí, claro. Fue él mismo quien instituyó este sacramento cuando le pidió a San Juan Bautista que le bautizara. Pero antes de subir al cielo, ordenó a los apóstoles que fueran por todo el mundo bautizando a la gente, a grandes y a pequeños. De hecho, los primeros cristianos iban a bautizarse en familia. Iban todos, grandes y pequeños. Y los padres bautizaban a sus hijos recién nacidos. Ellos sabían, al igual que nosotros, que el bautismo limpia la mancha del pecado original con el que todos nacemos. Nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. En definitiva, nos abre el camino hacia el cielo. Bueno, Juan. Veamos ese plato. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Juan! Pero, padre, yo no entiendo por qué un bebé nace con un pecado si no ha hecho nada malo. El pecado original no es algo que el bebé haya hecho mal. Es... ¿cómo explicártelo? Es como si al bebé le faltara algo. ¿Eh? Mira, cuando un bebé nace, no sabe hacer casi nada, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¿Dónde lo has encontrado? Dime, ¿dónde estaba esto? Dime, ¿dónde lo has encontrado? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh! ¡El bosque! ¡Oh! Pero, aunque el bebé no sepa hacer casi nada, desde ese momento tiene la capacidad de ir aprendiendo. Pues en el orden espiritual ocurre lo mismo. El bautismo es como nacer a la vida de la gracia. Cuando un bebé se bautiza, Dios empieza a actuar en él. ¿Quiere decir que el bautismo abre las puertas a Dios? Así es. Dios entra en el alma del pequeño, le hace hijo suyo y le llena de bendiciones. ¡Juan! 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 ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Alto ahí! ¡Tú no puedes entrar! No hay tiempo para eso. Necesito vuestra ayuda. ¿Acaso necesitas la ayuda del Club de los Superhéroes? Pues has venido al lugar adecuado. Tenéis que ayudarme a encontrar al pequeño Juan, el hijo del alcalde. Se ha escapado de casa y no sé dónde está. Está bien. Parece una misión peligrosa. Habrá que llevar brújula, el mapa, cinturón de supervivencia, gafas de visión nocturna... ¿Pero qué tonterías estáis diciendo? ¿No os dais cuenta de que hay un niño en peligro? Anita tiene razón. Está bien. La complejidad de la misión requiere una actuación inmediata. Felipe y yo buscaremos en dirección a la colina. Tú ve hacia el río. Yo... no sé qué decir. Cariño, tenías razón. Si queremos lo mejor para el pequeño Juan, debemos bautizarle cuanto antes. ¿Eh? ¡Juan! ¡Manu! ¡Felipe! ¡Juan está a punto de caer al río y no sabe nadar! ¡Socorro! ¡Ya vamos! ¡Daos prisa! ¡Vamos! ¡El pequeño se va a lanzar al río! ¡No podemos ir más deprisa! ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Anita! ¿Eh? ¡Sí! Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 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 Padre, del Espíritu Santo. El Padre, del Espíritu Santo. El Padre, del Espíritu Santo.